Hemos postulado con el proyecto de agua para Pashma, de mi empresa INGIE. Trata de llevar agua a un sector de una comunidad campesina de nuestra zona de influencia, exactamente el sector Pashma, para beneficiar a 120 hectáreas de cultivo, ampliar la frontera agrícola y beneficiar a más de 500 familias de la provincia. A lo tanto es muy importante porque conocemos la trayectoria y el procesamiento de cultivo. Estamos entre conocidos y tiene 20 años en Perú, entonces sí, para nosotros es detrás de tal importancia haber participado en este proyecto. Y lo vamos a seguir así. ¡Gracias!